Música Lo que faltaba compañeros, la nieve ha llegado a la cumbre Todavía no es navidad, pero ya estamos festejando aquí Qué desgracia Aquí sufriendo por las inclemencias del tiempo Pocas de calentamiento A tiempo de dar cuenta de una franca mejoría en su estado de salud Tras haber superado la etapa matriz Dicen del COVID-19 El senador del movimiento socialismo, Maragallar Ha notificado que su bancada es para adoptar instancias de diálogo Y la completada conventura Y la verdad perdió la voluntad de instancias que se han ofrecido a mediar en las negociaciones Y los delegados de sectores sociales Hola, buenos días Simón, qué estás haciendo hermano, qué ha pasado? Hola, buenos días don Evera, aquí nomás estamos solucionando el problema Uy, se ha roto esta manguera Con frío, se ha reventado Estamos solucionando a ver si podemos solucionarlo ¿Y cómo estás? ¿De salud? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Estás bien? Realmente de salud estamos un poco deteriorados Ya estamos varios días, no tenemos nada, absolutamente nada Nada de medicamentos, hay mucho dolor de cabeza Y el incremento del tiempo estamos sumamente mal porque está empezando a caer nevada No sé qué es lo que vamos a hacer y hay muchos colegas también que están mal No tenemos medicamentos, no tenemos aspirina, no tenemos nada en absoluto Teníamos también esa acabada porque muchas veces se han puesto mal ayer Y así estamos don Evera Y dime si quisieras algo, si pudieras traerles, qué cosas necesitarías ¿Qué es lo que te faltaría? Bueno, si pudiéramos la gentileza de colaborar con los compañeros que están en la ciudad Nos falta ahorita alimentación, no tenemos alimentación, no tenemos agua Agua más que todo no tenemos Se pudiera traer medicamentos Y hay muchos amigos que están mal Tienen dificultados por la altura Y en este lugar realmente no hay nada, no hay nada Estamos en lo más alto, en Chaururu y Cochabamba estamos en lo más alto Entonces aquí no hay nada, no hay leña Ni para hacer fogón, no hay para hacer fogata Entonces por lo tanto, si tuviera la gentileza de traernos algo Colaborar a los que están Los colegas que están en las ciudades, por favor Ración seca, agua y medicamentos Especialmente para el desfrío, ¿no es cierto? Es más que todo para el desfrío Y a estas alturas, ustedes saben muy bien que se hace el sorocho El sorocho, por favor, si pudiera Ya, gracias Simón, voy a notificar Gracias, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!